Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo una nueva reacción, Delgado de Llano Su cabeza en mi pecho, videoclip oficial, no está saliendo casi nada de música y no tenía ni pensado subir vídeo hoy pero esta mañana ha llegado un chaval y me ha dicho brother, va a subir el tema de Delgado y digo, no sé qué bro, no sabía si era un grupo, si era un artista, no sabía y le he dicho, pásame algo y lo veo y me ha dicho, he sacado un tema hace nada, te lo mando si quieres y lo reacciona y le he dicho, no, mándame uno que sea un poco más antiguo y si está bien le doy al nuevo y la verdad que me ha parecido bastante bueno, hermano, bastante sorprendente es un swag que a mí me mola mucho, tranquilo, ¿sabes? rollo, se encerra así un poco, Frank Lauren yo que sé, no me gusta comparar porque luego la gente me dice no, se parecen nada a eso, no sé qué y bueno, ya sabéis que las comparaciones son odiosas así que bueno, nuevo artista en el canal, nuevo artista para mí Delgado de Llano, su cabeza en mi pecho de Llano el productor así que venga, vamos a darle a ver qué tal es tan bonita su cabeza en mi pecho que va a dolerme despertarme mañana no sé de qué hablaré si no estoy borracho no quiero preguntarle cómo se llama bueno, hermano, es que este estilo de canciones así con la guitarrita así que te están contando ya una movida amorosa la primera parte ya me flipa, la verdad es tan bonita su cabeza en mi pecho que va a dolerme despertarme mañana no sé de qué hablaré si no estoy borracho no quiero preguntarle cómo se llama ella ya sabe quién soy ahora también quiere saber cómo soy pero esa info se paga menuda barra, hermano menuda barra barra tete por cierto, no lo he dicho abajo dejo mis redes sociales por si me queréis seguir en Twitch estoy todos los días y por Instagram voy poniendo todo y nada, loco, suscríbete si no estás suscrito y dejadme un very good like, hermano que no cuesta nada y no sabéis lo que me ayudáis no quiero preguntarle cómo se llama ella ya sabe quién soy ahora también quiere saber cómo soy pero esa info se paga ella ve cómo me voy pero no me pregunta dónde me voy se le hace grande la cama ella ve cómo me voy pero no me pregunta dónde me voy se le hace grande la cama, brother este tío es buenísimo, hermano este tío es buenísimo, tete No sé cómo soy, pero esa info se paga Ella ve cómo me voy, pero no me pregunta dónde me voy Se le hace grande la cama Y me pregunto lo que guarda en esos cajones cerca de su almohada Tal vez quiera recorrer esos rincones que ella me ocultaba Siento tan lejos su casa de la mía Que se me hace una ciudad cada manzana No sé si hablé de repetir algún día Esas propuestas a veces se me traban Joder, hermano, la de se me hace una ciudad cada manzana Esa me ha parecido también buenísima, tío Te lo juro que yo soy muy raro Porque lo mismo me gustan las cosas más hardcore Más duras, más no sé qué O que me gustan las más blandas, por así decirlo Y esto me encanta, ¿eh? Ese tío me flipa Muchas gracias al chaval que me lo ha dicho, por cierto Que seguro que va a ver este vídeo, Tete Muchas gracias, hermanito Te lo digo en serio, no seáis tímidos Mandarme música de gente que sea buena No me mandéis movidas de vuestros colegas y todo eso Eso si queréis, sabéis que si os suscribís en Twitch O reacciono a vuestros temas Un día al mes Pero hermano, si me mandáis cosas de gente buena Yo más o menos me lo escucho todo Te lo digo en serio Y quiero ir trayendo más gente Así más underground Te lo digo de verdad Este tío me parece increíble Debería ser ilegal no tener pruebas de esa noche especial Ni su nombre en mi memoria, brother Qué locura Qué locura Esta canción en cuanto acabé esta reacción La meto en mi playlist Que por cierto, tengo una playlist nueva De todas las canciones que escucho en Spotify En 2022 En el Instagram mío lo tenéis Siento tan expuesto cuando me muestro abierto a la cara Que ya no vuelvo a pedir afecto Ya no demuestro con nadie nada Fue tan bonita su cabeza en mi pecho Que me dolió despertar esa mañana No sabía de qué hablar y estaba borracho No supe preguntarle cómo se llama Y nunca supo quién soy Nunca le pude demostrar cómo soy Quería pa' mí toda la cama Lo pienso a día de hoy Quería pa' mí toda la cama, hermano Buah, tete Buah, te lo juro Es que te lo juro, tío Que este... Buah Son muchas frases así como que... Que llegan, eh Te lo digo de verdad, eh Menudo temita Es como que te sientes muy identificado, bueno Quien sea así, ¿sabes? Y que no sea así, pues no Pero es muy descriptivo Demostrar cómo soy Quería pa' mí toda la cama Lo pienso a día de hoy No me pregunto si hubiera habido amor Solo cómo se llamaba Del lado, yeah Le llano y tú Qué temazo Qué temazo, hermano Qué temazo, te lo juro Buah, me ha encantado Te lo digo de verdad De las temas que me han gustado Reaccionar De lo que llamamos de 2022 A ver Nos lo vamos a poner Uno de los primeros frames Que me han parecido bastante buenos Buah, este me parece increíble Este me parece increíble Pues chicos, nuevo artista Que lo voy a traer siempre al canal La verdad, me gusta muchísimo este estilo Me recuerda un poquito El rollo así se ensenra Tranquilito Tiene también un tema con Fralo Lauren Que fue el que he escuchado esta mañana Que me parece también bastante bueno Y... Pues nada Very good Porque me gusta mucho Conocer música nueva Y sobre todo Traer nuevos artistas Así que ya sabéis Ficharlo Delgado Producido por The Llanos La guitarra también ha estado bastante Bastante guay Me ha gustado todo, hermano La canción, por supuesto La guitarra La base El videoclip En plan Que no es una locura de videoclip Pero va súper acorde A lo que está Contando el tema Un 10 Te lo juro, un 10 Encima creo que este va a ser Típico tema Que le voy a poner algún titulillo Así chulo Porque la verdad Que los temas Así como que más me impactan Le pongo así No sé Ahora lo pensaré Chicos Hasta aquí la reacción Suscríbete si no estás suscrito Dejadme un very good like Y un comentario Estos son los vídeos Que más quiero que me apoyéis Hermano Porque son los que más Visibilidad necesitan Yo si subo una reacción De John Beef De Zaramay De Yo qué sé, hermano Eso sé que va solo Estos son los que necesito Que me echéis una manilla ¿Vale? Así que nada Muchas gracias al Tete Que me ha recomendado A este artista Y ya sabéis Que mis DMs en Instagram Están siempre abiertos No seáis tímidos Chicos Nos vemos mañana En una nueva reacción Seis buenos Pasan cosas Chau Chau Chau